... ...a presentar lo que será mil ofertas de otoño. Yo primero quiero darle las gracias y agradecer a la Mesa de Comercio esta iniciativa que tuvieron hace unos meses. Ya saben ustedes que en el mes de junio se hizo la primera edición de estas mil ofertas, la verdad que con una participación muy buena, tanto de todos los comercios, hostelería de la zona, como también por la gente. La verdad que dinamizó durante ese día, se dinamizó todo el comercio del centro comercial abierto. Y por lo tanto, en esta edición esperamos que tenga aquel rotundo éxito que estuvo en la primera edición. Y empezaba agradeciendo a la Mesa de Comercio y, como no, quiero agradecer el trabajo de la Oficina de Fomento, de ASIL, de la Cámara de Comercio, porque si no fuera por este conglomerado de sinergia, por esta unión entre el comercio y el ayuntamiento, pues sería muy difícil poder desarrollar iniciativas como esta. Son más de 170 comercios, aunque en el folleto aparece, pero me decían hace un momento desde la Cámara que se siguen escribiendo comercios de la zona. Yo creo que por eso, porque por esa buena acogida que tuvo en esa primera edición, en la que se dinamizó todo nuestro centro, desde San Francisco hasta la calle de Tuán, desde la plaza del ayuntamiento hasta la plaza de Santa Margarita. Se van, ahora lo explicarán ellos mejor, porque ellos son los que han estado junto con la Oficina de Fomento y la anterior concejal de Comercio y el ayuntamiento, viendo todo lo que se va a hacer durante este día, el 15 de noviembre. Pero sí quiero resaltar la transformación de nuestro centro de Linares en un gran centro comercial al aire libre, donde van a poder escuchar conciertos, donde va a haber espectáculos para los niños, para mayores, para no tan mayores, y donde, evidentemente, pues cada uno de los comercios que van a participar en esta edición de mil ofertas, pues van a poder ofertar cada uno lo que así haya estimado oportuno. Todos los comercios que están inscritos en esta iniciativa van a estar, como en la edición anterior, señalizado por una alfombra en la puerta de su establecimiento, con lo cual cualquier ciudadano de nuestra ciudad va a saber perfectamente cuál es el comercio que está en esta edición. Y yo simplemente ya le paso la palabra a ellos, que lo explicarán mucho mejor, porque desde el primer momento han estado con esta idea. Y vuelvo a reiterar mi agradecimiento a la Mesa del Comercio, a CIL, a la Asociación de Comercio Ante Industriales de Linares y, por supuesto, a la Cámara de Comercio, porque se mantenga esta iniciativa, porque se mantenga esta idea, porque yo creo que es muy beneficiosa para seguir siendo cabecera comercial de nuestra provincia, ya no de la comarca, sino yo creo que esta iniciativa, que no sé si la habrá en otro sitio, pero seguro que no con tan buenos resultados como aquí. Tenemos que seguir en este tiempo de crisis, seguir siendo cabecera comercial de nuestra provincia. Destacar, como bien dice Luis, la buena labor de la Mesa del Comercio, que nació en su día y, como veis, sigue estando viva. Sigue estando viva a través de todas estas campañas que desarrollamos y es la única manera que consideramos que podemos funcionar. Decía, terminando sus palabras, Luis, algo curioso y agradable a la vez, porque es para contestarle y es que no sabe si estas iniciativas estarán por ahí. Ayer escuchaba por las rutas de la tapa, escuchaba lo que eran las campañas de Navidad y nosotros hemos sido pioneros en muchísimas cosas de ellas y hemos vuelto a ser pioneros en esto de las mil ofertas, en este caso, de otoño, porque cuando nace esta iniciativa nació de un punto de vista o de un enfoque de copiar algo que ya existía. Y a la raíz de estar trabajando, pues fuimos aportando nuevas ideas y cambiando el formato. Existen noches en blanco, existen días culturales, se hacen en domingos, etcétera, etcétera. Nosotros la prueba que hicimos salió tan estupendamente que estuvimos muy contentos. El viernes hubo mucha gente, la gente acabó contenta y se diseñó muy bien. Y en esta ocasión hemos tenido, aparte de la demanda de los comerciantes y de los clientes, hemos tenido la oportunidad de mejorarlo y creemos que lo hemos mejorado bastante y así lo demostraremos este viernes. Entonces, desde el hecho de que esta sea una iniciativa original, porque nos encontramos que no está implantada de este tipo de formato, aunque sí parecida como el que existe aquí, pues también la Mesa del Comercio es un ejemplo a seguir por muchas poblaciones, tanto de la provincia de Jaén, de la capital o de fuera de ella, porque aquí desde hace ya mucho tiempo estábamos trabajando muy unidos, aunque hubiese otro tipo de economía, otro tipo de circunstancias socioeconómicas, otro tipo de consumo o de comercio. Nosotros trabajábamos ya muy unidos en aquella época, aun teniendo miedo, disculpad, medios. No íbamos por independientes, ya íbamos unidos con todos los medios que teníamos cada uno de ellos y ahora en estos momentos más aún. Y consideramos que si acabamos el 2013 con un buen modelo de trabajo, para el 2014 lo vamos a intentar mejorar y vamos a estar en lo posible que podamos más unidos. Darles las gracias a todo el equipo técnico tan maravilloso y fantástico que han estado trabajando en esta iniciativa, porque detrás de esto hay mucho, mucho, mucho trabajo. La verdad es que son horas de calle, son horas de ir explicando, de escuchar a los comerciantes, del diseño y demás. Entonces, uniéndonos todos, pues lo que al final sacamos y el resultado que tenemos es este que vemos aquí, que ya es muy importante tener herramientas para seguir siendo capital y cabecera de comercio en toda la comarca y en la provincia de Jaén. Fuera de ella tenemos una gran imagen y gracias a todos los profesionales que apuestan también por esta iniciativa. Una demostración más, es que trabajando juntos podemos conseguir más cosas, en lo que estamos haciendo, en lo que vamos a seguir haciendo, y no solo en aspectos referentes al comercio, sino referentes a todos los demás sectores económicos y productivos de la ciudad. Trabajamos también conjuntamente para relanzar nuestro tejido industrial, el apoyo a nuestras empresas y esta es una de las acciones, trabajar con las pymes comerciales, trabajar con la hostelería, después de esto sabéis que vendrá la ruta de la tapa, después vendrá la campaña de Navidad y seguiremos, seguiremos, seguiremos. Es decir, que lo único que podemos prometer es que vamos a seguir trabajando en eventos de este tipo, sobre todo, como bien han dicho ellos de un momento, porque no es que nos guste presumir, pero la verdad es que lo hacemos mejor que nadie. No digo que lo hagamos mejor que nadie porque seamos mejores que los demás, sino porque tenemos mucha más participación que los demás. En todo, siempre tenemos más participación que los demás, en la ruta, en las campañas comerciales, en todo. Nos apoya muchísimo el comercio, la hostelería, todos los sectores, y eso nos hace que seamos capaces de tener más poder de atracción que el resto, sobre todas las ciudades, sobre todas las poblaciones que tenemos alrededor. Tenemos muchísima más capacidad de atracción, poder de atracción, y eso al final redunda en la ciudad, que es lo que perseguimos. Así que, cierto, es el honor empleado y, aparte, la calle, lo que más perseguimos. ¿Cómo atraemos a la gente? ¿Cómo conseguimos que Linares esté lleno ese día? Pues teniendo, como decía Rismo y hace un momento, dinamizando las calles, dinamizando nuestro territorio con un montón de actividades. Vamos a tener tallares de todo tipo, tallares deportivos, tallares lúdicos, tallares culturales, continuamente, desde que comience hasta el final del día. Hinchables, pasacalles, conciertos, todo lo que os podáis imaginar. Viene en los dísticos que hemos sacado, vienen todas esas actividades. Y veréis cómo, si recordáis cómo fue las ofertas de primavera, lo que hemos intentado es mejorarlo, potenciando mucho más las actividades y potenciando también las ofertas que hacen los comercios. Hemos sido muy persistentes a la hora de decirles a todos que hagan ofertas especiales, porque eso al final va a ser el motor que atraiga a todos los posibles consumidores de toda nuestra área de influencia. Que el volumen de negocio ha sido suficiente es cuando repiten. Si todos repiten y hay más gente que quiere participar, quiere decir que les ha ido bien. Saber el volumen de negocio, para nosotros, vuelvo a insistir, es muy complicado, porque tendríamos que pasar una encuesta en la que decirles, oye, ¿cuánto habéis vendido hoy? Y para saber si el volumen ha aumentado tendrían que compararlo con algo. La inversión que hemos hecho, en este caso, participando la Secretaría de Estado de Comercio, el Ayuntamiento, la Cámara y Acil, está en torno a los 14.000 y 15.000 euros. La inversión que vamos a hacer en ese día.